Vamos a sacar la incubadora del juego del calamar, güey Se transitó por su panchita, mis cuernitos se ven a ver, güey Yo soy el venau, su tóxico favorito, güey Antes vamos a reclamar la pared de la abuelita Coco, güey Y ahora no manches, güey, se divina insanirí Recuerda, güey Hoy me tengo que ir y miro, ah, ah, meto la burger Primer giro, güey, ojito, 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 me va, ah, el cubo, no, no, güey, no, güey, no, ah, pero por qué siempre a mi free frider, hijo de fruta, güey Free frider, meto la burger, güey Segundo giro, güey Deme, monstruo, así que, en este giro, en mi último giro, damela, damela piedra, un pergameno, sí, güey ¡No! ¡No, güey, no! ¡No! ¡No, güey, no! ¡Vete a la burger, güey! ¡Salganse del TikTok que quiero estar solo, güey!